Hola gente youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución en el SBC de Álvaro Morata Flashback que será el día de hoy, es una carta que tiene 3 de skills, 4 de pie débil no me convence eso, medio en ataque, medio en defensa, tampoco me convence por un delantero, pero en stats está bien, tiene 87 de aceleración, 93 de sprint está bien, buen tiro, 90 de finalización, 92 de posicionamiento 84 de potencia, el tiro largo ya es un poco flojo con 77 pase, para un delantero está bien, 83 de pase corto, dribbling, no está tan mal para hacer Morata que es una carta un poquito alta, tronquita, tiene un balance 75, agilidad 80, pero control de balón 87, dribbling 87 y con postura 83, cabeza son 97 y salto 89, de lo mejor de la carta es también 82, suficiente para un delantero que es más poste no vas a correr tanto con él, fuerza 85, bien y agresión 73 y en rasgos tenemos dribblador veloz, pero pues no es muy dribblador veloz que digamos, la carta tiene un precio en total de 89 mil monedas en xbox, 79 mil en play, es un poquito cara no sé si, no la recomendaría yo como tal, si la hacen tampoco me parece un descabellado mal, pero no la recomendaría, esta primera plantilla vale 26 mil 600 en xbox 20 mil 100 en play, empezaremos en portería con salvadores sirigu, salvadores sirigu, media 82, 750 monedas en ambas consolas para el lateral derecho vamos a utilizar a mason mount, mount tiene un precio de mil 100 en xbox, mil en play, este mason mount de media 83, pasaríamos a la pareja de centrales donde va a ser a servil primero, a servil vale mil 100 en xbox, 950 en play, el siguiente sería otro media 83 también de la misma liga kair, kiajer, tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas, el lateral izquierdo del equipo sería alexandro, alexandro mil 700 monedas en xbox y mil 300 en play, este alexandro media 83, lateral brasileño pasamos a la media cancha, banda por derecha va a ser bukayo saca, bukayo saca tiene un precio de 700 monedas en ambas consolas, luego el pivote defensivo sería the clan rice, the clan rice tiene un precio de de 11 mil 800 monedas en xbox y 11 mil en play, este media 84 en su carta if del the clan rice, pasaríamos a fabián en el mediocampo, tiene un precio de fabián de mil monedas en xbox, 900 en play, baratos son todas estas cartas, gossens es el medio por izquierda tiene un precio de 900 monedas en ambas consolas, media 83 este robin gossens en su carta orita normal, pasaríamos a la dupla de delanteros el primero sería duván zapata, duván tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas y el siguiente jugador sería henrik mkhitaryan que tiene un precio de 950 en xbox y 850 en play, con esto completaremos la primera plantilla y una vez les digo que ninguna de las dos plantillas ocupa cambios de posición y lealtad por lo cual es bastante sencilla de hacer, esta plantilla es un poco más cara vale 67 mil 600 en xbox, 60 mil 950 en play, esta plantilla la por decirlo así la más cara no, deje en portería 3500 en xbox, 2900 en play, pasaríamos al lateral derecho donde vamos a colocar a ricardo pereira, ricardo pereira el lateral derecho de leicester tiene un precio de 4100 en xbox, 3000 en play, bastante diferencia de precio la verdad, luego el primer central sería tiago silva, tiago silva media 85, 6600 monedas en xbox, 6000 en play, pasaríamos a un central de versión especial, hablamos de el señor cuates, sebastián cuates pero en su carta de 86 tiene un precio de 14 mil monedas en xbox y 14 mil en play, aquí podrían colocar cualquier otro central de media 86 si tiene alguna otra, no vendría mal, la verdad es que lo pueden colocar por ahí, luego sería rafael guerrero en media 84, 3000 monedas en xbox, 2700 en play, el otro sería Gundogan, el siguiente medio centro, Gundogan media 85, 7500 monedas en xbox, 6900 en play, el siguiente sería Kai Havers, el del chelsea Kai Havers media 84, tiene un precio de 3500 en xbox, 2800 en play, el otro medio centro sería Savitzer, Savitzer media 84, 3000 monedas en xbox, 2500 en play, banda derecha para Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, 3000 monedas en xbox, 2600 en play, luego el delantero centro sería Edinson Cavani, Edinson Cavani tiene un precio de 6400 en xbox, 6400 en play, y el extremo izquierdo sería Fabinho, Fabinho, extremo izquierdo medio 86, 13000 monedas en xbox, 11800 en play, y pues bueno, con esto completaremos el SBC gente, así que dejen su like, comenten que no se esté prestando más videos, no olviden seguirme en Twitter, Twitch e Instagram, que está en la descripción, y hasta la próxima.